En este vídeo te voy a enseñar cómo hacer planos de productos profesionales usando simplemente una luz, que de hecho puede ser hasta el flash de tu móvil. Pero bueno, ¿qué pasa socio? ¿Cómo estamos? ¿Te ha molado el vídeo o qué? Vamos a aprender cómo se hace. El truco para conseguir estos planos es la iluminación dinámica. Simplemente. Vamos a hablar primero de temas de iluminación. Y es que podrías pensar que iluminar algo bien o para ser un buen director de fotografía tienes que dedicarle mucho tiempo, muchas horas y que es algo muy difícil. Pues efectivamente, si es que no te equivocas. Ahora bien, si quieres conseguir planos resultones, tampoco hace falta que te enmeres mucho. Porque con los trucos que te voy a dar vas a conseguir hacer este tipo de planos en tan solo 5 minutos. Y además, al final de este vídeo vamos a hablar de un foco. Ya que la marca Neewer me ha prestado el foco SL60W, lo he dicho bien, sorprendentemente, para que lo pruebe durante un tiempo y os cuente en el canal qué tal está. Os cuente lo bueno y lo malo. Porque como ya sabéis, este canal no es un mercadillo. Yo no vengo aquí a venderos la moto. Sino que os voy a contar tanto las cosas que me han gustado como las que no. Y ya si alguno se lo quiere comprar, que se lo compre. Así que si quieres saber un poco más de este pedazo de foco, quédate hasta el final. Y dicho todo esto, comenzamos. Bueno, pues lo primero que necesitamos es un producto. En este caso va a ser esta cámara analógica, que deberíais de conocer ya muchos porque en el canal he hecho un par de vídeos con ella. Y este va a ser el objeto que voy a usar como producto para hacer este tipo de plano de productos de anuncio. Podéis usar el que queráis. Lo segundo que necesitamos va a ser un ambiente. Donde queremos que aparezca nuestro producto o nuestro objeto. En mi caso lo que he decidido va a ser tirar por una línea más seria y más simple, por así decirlo. Que sería un fondo negro. ¿Y por qué un fondo negro? Pues porque lo que estamos haciendo son planos de producto y lo que queremos es que la gente se centre en el producto y que no se distraiga por el fondo. Esto lo podemos conseguir de varias maneras. La primera, la más fácil, sería usando una tela o un fondo negro. En caso de que no tengáis, lo podríais hacer con un croma bien iluminado y luego poner el negro en vez del verde. Aunque eso es una locura y no recomiendo que lo hagáis. Y lo tercero que podríamos hacer, que es lo que voy a hacer yo en mi caso, va a ser iluminar la escena casi siempre de contra. ¿Qué significa esto? Pues que nunca vamos a iluminar el fondo, sino que vamos a iluminar el objeto. Vamos a iluminar siempre hacia la cámara. Y como he dicho, el tema de la iluminación es un tema infinito. He simplificado estas luces en tres. Y de hecho las he simplificado en la capacidad que tiene una persona de conseguirla. Y estos tres tipos de luces son los siguientes. La primera, la luz del flash del móvil. Esta. Esta sería la luz más fácil de conseguir de las tres de las que os voy a hablar. Y es que yo creo que todo el mundo tenemos un móvil. De hecho posiblemente estés viendo este vídeo en un móvil. Vale, seguimos por el orden de la facilidad de acceder a esta luz. Y pasamos a la segunda, que sería la barra de luz LED de una cocina. No la tengo. Tenemos que ir a comprarla. Un momentillo. Vamos a ir al chino a comprar una luz para hacer nuestras fotos de producto. Que cuando digo vamos al chino, me refiero a vamos a una tienda en la que tiene absolutamente de todo. Y por lo general es barata. Aquí en España estas tiendas las suelen llevar gente asiática. Y hacemos mal el llamar de chino a todos. Pero no lo digo despectivamente, sino que todo el mundo lo llama así. El chino. Ya estoy aquí. Pues esta es la luz a la que me refiero. Esto cuesta alrededor de 10 euros. Y sinceramente da de los mejores resultados de los que vamos a ver hoy. Pero para que haya estos resultados tan buenos, tengo que hacerle una pequeña modificación. Y es que si encendemos esta barra de luz, la luz se dispara en todas las direcciones. Y nosotros lo que queremos es poder controlarla y dirigirla hacia una zona. Y que si estoy iluminando la cámara, que no se ilumine el fondo o no se ilumine el techo, por ejemplo. Así que vamos a hacer una pequeña modificación. Bueno, pues la modificación que le estoy haciendo aquí realmente es simplemente recortar una cartulina negra. Para que la luz no cruza a través de ella por los bordes de la luz. Sino que vaya solamente hacia adelante. Y ya estaría. Ya tendríamos nuestra luz. Nuestra barra de luz. Que solo escupe luz en una sola dirección. Luz. ¿Cuántas veces he dicho luz? Y por último, en este nivel de accesibilidad. En realidad, estamos hablando ya de focos profesionales. De iluminación profesional para fotografía o vídeo. El precio de estos focos varía muchísimo. Así que no puedo daros una cifra exacta. Pero voy a hablar del foco que he usado yo. Que sería el Neewer SL60W. Lo he dicho bien el nombre, fíjate. Este foco. Bueno, pues este es un foco LED del que os voy a hablar ahora al final del vídeo. Que es el que he usado yo para estos planos de producto. Y la verdad que estoy muy contento con él. Pero como he dicho, no tenéis por qué usar este. Sino que podéis usar cualquier otro. Como por ejemplo el que me está iluminando a mí ahora mismo. Bueno, pues una vez que hemos hablado ya de estas tres luces. Vamos a ponernos manos a la obra. Y antes de que te pongas tú también a hacerlo. Te recomiendo que te termines este vídeo. Porque te voy a enseñar el resultado que da cada una de las tres luces de las que hemos hablado. Y así una vez que hayas visto este vídeo. Puedes elegir cuál te renta más a ti según el resultado que desees. Así que dicho esto. Vamos a ponernos manos a la obra. Bueno, pues entonces ya estamos listos para grabar. Lo tenemos todo. Tenemos nuestro producto. Tenemos la cámara con la que lo vamos a grabar. Tenemos la iluminación preparada. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues ahora lo que vamos a hacer va a ser mover la luz alrededor de nuestro objeto. Haciendo casi siempre un contraluz para que no se ilumine nuestro fondo. Ahora os enseño a qué me refiero para que lo entendáis mejor. Y realmente el truco ese es mover la luz alrededor de nuestro objeto. Ahora, con esto te puedes volver todo lo creativo que quieras. Yo te voy a enseñar los movimientos que mejor quedan, por lo menos en superficies metálicas y que reflejan mucho la luz. Pero podemos encontrar un millón de situaciones y un montón de objetos y de materiales y de todo. El caso es ir probando. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer estos movimientos? Pues hay dos formas de hacerlo. Una forma barata, que sería simplemente moviendo la fuente de luz con nuestro propio brazo a la velocidad que nosotros queramos. Esto la verdad es que nos da mucho fuego y mucha creatividad. Porque podemos moverlo como nosotros queramos, a la velocidad que queramos y nos da muchísimo control. Y otra forma de hacerlo sería también, como hice la semana pasada, si tenemos o disponemos de un trípode con un eje basculante. ¿Qué significa esto? Pues básicamente un trípode que nos permita tener una extensión, la cual podamos girar. ¿Por qué digo que esto es mejor? Porque esto lo que nos va a permitir es que esos movimientos sean algo más suaves y mucho más precisos. Ya que siempre dependen de la distancia al eje. Y bueno, dicho esto, vamos a ponernos mano a la obra. Lo primero que voy a hacer va a ser apagar esta luz, que sería la luz ambiente, para que haya total oscuridad. Y después, con los tres tipos de luces que hemos dicho, vamos a hacer estos movimientos. En el caso de hoy, los voy a hacer todos a mano, para que veáis que se pueden conseguir resultados profesionales sin necesidad de un trípode basculante de esos que os he dicho. Bueno, pues los movimientos que me estáis viendo hacer realmente son muy simples. La idea es básicamente apuntar siempre con la luz hacia el objeto, posiblemente desde atrás, para que no se ilumine nuestro fondo. Y con la luz hacer movimientos de adelante, atrás o de izquierda a derecha, respecto a nuestro objeto. Aquí nos podemos volver todos los creativos que queramos, puesto que movimientos en diagonal o haciendo un arco pueden quedar también muy bien. También quería decirte que este proceso, aunque es tan simple, te recomiendo que lo hagas una y otra vez. Que hagas mucho intento y muchas repeticiones, porque créeme que no va a haber dos iguales. Y si todavía no has comprendido el por qué esto de mover la luz, pues es simplemente para mostrar diferentes detalles, diferentes formas y volúmenes que tiene nuestro producto sin necesidad de mover el producto, sino simplemente moviendo algo externo como en este caso es la luz. Bueno, pues mientras vais interiorizando todo lo que viene siendo este proceso, que la verdad que tampoco es muy complicado, lo he puesto fácil, vengo a decirte que si estás interesado en el mundo del vídeo, de los efectos especiales, del fotomontaje, de la fotografía, quería decirte que tengo una cuenta de Instagram en la cual trato exactamente sobre todos esos temas. Así que cuando termine este vídeo, si estás aburrido y quieres saber quién soy, qué me dedico y qué suelo hacer, cuáles son mis trabajos, mis trabajos más locos o con qué tipo de gente he trabajado, he trabajado con artistas como Beret. Es FDK, he trabajado para mí, que también soy otro artista. Pues todas esas cosas las puedes ver en mi Instagram, que es pablo-reche, aunque es más rápido si le das aquí en la tarjetita. Así que nada, échale un ojo a mi Instagram y me comentas qué te parece. Hay un truco muy famosillo en el tema de planos de producto, que es poner el objeto encima de una tabla de estas que giran de Ikea, que la verdad que está muy bien y esas tablas son baratas. Pero si no tienes un Ikea cerca o si ni siquiera sabes lo que es un Ikea, te voy a dar otro consejo. Es que cualquier cosa que gire y más o menos gire fluida, de forma fluida, te vale. Estaba saliendo desenfocado. Que esto, una simple tapa de una sartén, también te vale. Y te voy a demostrar cómo. Ponemos aquí la tapa, la cámara de forma que si está en un borde se cae, de vez en otro se cae en el centro. Equilibrio perfecto. Y ahora sí giramos. A ver, no es tan fluido como la esta del Ikea, pero te vale. ¡Q3 Prods! Bueno, y como he dicho, el vídeo de hoy es gracias a la marca Neewer que me ha apestrado este foco, el SL60W, y con el cual estoy tan contento. Pero como he dicho, este canal no es un mercadillo, así que os voy a contar tanto lo bueno como lo malo que tiene. Sinceramente, a mí este producto me ha sorprendido gratamente. Y es que no me esperaba que un foco tan pequeño, y créeme que esto es pequeño en comparación con otros focos que tengo, iba a dar tantísima potencia y me iba a resultar tan bueno. De hecho, llevo ya casi un mes con este foco porque antes de traeroslo al canal quería probarlo de verdad. De hecho, ya lo habéis visto en un vídeo de hace casi un mes. Y es que en Navidad grabé este vídeo con mi hermana haciendo un bizcocho. Y si no fuese por este foco, ese vídeo no hubiese sido posible. Y no lo digo en plan marketing, sino porque de verdad, este es el primer foco LED que tengo yo con tanta potencia. La razón por la que digo que ese vídeo hubiese sido imposible, es que este es el único foco que me permite hacer cámara lenta sin que la luz flique. El resto de focos que tengo, como el que me ilumina ahora mismo, son de bombilla. Y las bombillas lo que hacen realmente es encenderse y apagarse muy rápidamente. Entonces, si intento hacer una cámara lenta, la cámara capta ese tintineo. En cambio, el LED no. El LED es luz continua, pero continua, continua. Así que esa es una de las cosas que más me ha gustado, que me permite hacer cámaras lentas y que además tiene una potencia increíble. Que por cierto, hablando de potencia, no me quiero poner muy técnico porque si no os vais a ir del vídeo. Pero quería deciros que como veis es el 60W, que significa 60W. Y son 60W LED, que no tiene nada que ver con los 60W incandescentes. ¿Qué no quiere decir esto? Pues que con 60W tienen muchísima más luz en LED que en bombilla. Esta bombilla es de 135W. Y es como mi cabeza de grande. 135W es más del doble de 60W. Pues este foco tiene cuatro veces más potencia que esta bombilla. Y otra de las cosas que tanto me ha gustado ha sido el montaje Bowens. Que es simplemente, igual que montamos objetivo en la cámara, pues aquí podemos montar diferentes elementos para modificar la luz. En este caso tengo un panel de abeja, que es para que la luz se concentre. Incluso aquí en la punta le podemos poner un difusor para que la luz sea difusa. Porque este es un foco de luz dura. Y bueno, como he dicho, también os voy a contar las cosas malas que tiene. Que quizás porque estoy acostumbrado a otras marcas, pero normalmente cuando compras un foco, como por ejemplo los básicos de Amazon, cuando te llega el paquete, además de venirte el foco o la fuente de luz, también te viene una bolsa para transportarlo. Por ejemplo, aunque sea una bolsa de tela muy malilla, pero te viene en algún sitio donde tú puedas llevártelo y sin problema sacarlo donde tú quieras, etc. Este no es el caso con Neewer. Nos viene una caja, que viene todo muy acolchado y muy bien ordenado y todo. Pero no nos viene nada para llevárnoslo luego. Así que tendríamos que comprarnos una maleta, una mochila o lo que sea. Y la segunda cosa que no me ha gustado tanto es que para el tema vídeo, sobre todo si tienes el micro, la grabadora o lo que sea que grabe el sonido, que capte el sonido cerca de este foco, cuando está encendido, a ver si se escucha. Creo que se está escuchando, ¿no? No es que sea un ruido muy molesto, porque tú cuando estás hablando ya ni lo escuchas, pero el micro sí que lo gastas. Y se me olvidó deciros que aquí en la parte de atrás tenemos, además de para encenderlo, una ruedecita que nos permite cambiar la intensidad de la luz. Y cuando la pones al 100%, lo flipas. Así que si os interesa este foco de Newer, tenéis enlace en la descripción de este vídeo, así que echarle un ojo. Bueno, pues una vez hemos grabado todos nuestros planos, vamos a pasar al ordenador para editarlo. Y nos queda un vídeo como este. Que por cierto, una cosilla, si quieres aprender a editar vídeo, te recomiendo que vayas a ver el tutorial que hice sobre Adobe Premiere, que puedes ir dándole ahí a la tarjetilla, porque te enseñé cómo editar un vídeo desde cero. Lo más básico de Premiere para empezar ya a hacer vídeo y a sacarlo adelante. Así que si quieres aprender a editar vídeo, te recomiendo que le eche un ojo. Y bueno, pues como siempre, espero que te haya gustado mucho este vídeo, que valoreis todo el esfuerzo que le estoy poniendo, porque montar todo esto y todo el dinero que conlleva hacerlo es una locura. Pero bueno, lo hago por enseñar y porque aprendamos todos juntos. Así que si quieres apoyar al canal, no te pido dinero ni te pido nada por el estilo, sino que simplemente lo compartas. Y ni siquiera te pido que lo compartas con todos tus seguidores, sino que se lo envíes a una persona, yo soy feliz. Si sabes de alguien que diga, buah, a esta persona le encantaría aprender de esto, pues te pido por favor que se lo mandes y que todos juntos hagamos que crezca esta comunidad, que ya somos una locura de gente. Así que lo he dicho, que espero que hayas aprendido, que lo hayas disfrutado y como siempre, un abrazo muy grande y a seguir creando. Es muy amorfo hacer un abrazo con el codo para adentro. A seguir creando. Vaya locura para hacer este vídeo, chaval. De hecho, es la segunda vez que lo grabo. Me tiré la semana pasada una tarde entera haciéndolo, pero entera, y cuando fui a editarlo, no funcionó el sonido. O sea, estaba fatal el sonido y he tenido que regrabarlo entero. Pero bueno, espero que valoréis ese tipo de cosas. Y por cierto, si no has visto ninguno de estos dos vídeos o le has dado a suscribirte, podrías hacerlo ahora, que no es mala idea.